Siempre te querré, pequeñín. Aquel día, Colino estaba muy enfadado y triste. Mamá estaba cerca. Estaba hablando por teléfono con la abuela. Pero yo allí al lado me encontraba muy, muy triste. No sabía qué hacer. Me puse a tirar, a romper, a derramar, a gritar, a llorar, a golpear y a matar. Rompió, astilló, machacó y aporreó. Y me quedé metido debajo de un cubo. ¡Ah! ¡Dios mío! dijo mamá. ¿Qué es todo este lío? Y dije, soy un zorro pequeño, enfadado y tristón. Y nadie me quiere de corazón. Pero, Colín, dijo su mamá, enfadado o no, pase lo que pase, siempre te querré de corazón. ¿De verdad? pensó Colín. Y si fuera un oso pardo, ¿todavía me querrías y me cuidarías? Pues claro, claro, dijo su mamá. Sea sos o no, pase lo que pase, siempre te querré de corazón. Venga, vamos a merendar. Venga, vamos a merendar. Bueno, estoy pensando. Mira, mamá, ¿y si me volviera gusano? Colín, ¿todavía me querrías y me mirarías? Pues claro que sí, dijo mamá. Gusano, no, no, pase lo que pase, siempre te querré de corazón. Pase lo que pase, jajaja. Y si me convierto en un cocodrilo. Y su mamá le dijo. ¿Sabes qué, Colín? De besos y mimos te cubriría. Por las noches y por el día también te arroparía. Pero, ¿de verdad, mamá? ¿El cariño se gasta? preguntó Colín. ¿Se rompe o se dobla? ¿Se puede coser o pegar? ¿Se puede arreglar? Vaya, vaya, dijo mamá. Tantas cosas no sé, pero te aseguro que siempre te querré. Pero cuando te vayas y ya no estés contigo, ¿me seguirás queriendo? ¿El cariño sigue vivo? Su mamá lo llevó amorosa a ver la noche serena, con la luna luminosa y las brillantes estrellas. Colín, fíjate en esos luceros que brillan como diamantes, aunque algunos desaparecieron siglos y siglos antes. Sigue brillando de noche el año entero. El cariño como su voz nunca se acaba. Es duradero. Es duradero. El colorín colorado es de hermoso cuento a terminar. Es duradero. Es duradero. Es duradero. Es duradero. Es duradero. Si pierde. Es saludo. Es сказadero. ¿Cuál va a ser así? Gracias por ver el video.